hola voy a introducir lo que me pasó este es un toyota corolla que lo compre hace un mes y tiene una reparación que yo ya estaba al tanto del tema una reparación acá arriba del radiador y al levantar mucha velocidad a la vuelta de todo el viaje pues yo de ida no tuve ningún problema pero a la vuelta tuve problema de que se volvió a abrir la reparación que tenía se salió y empezó a perder todo el agua fíjense que está todo este óxido viene de adentro del radiador no sé qué es lo que hago prendo las balizas porque me doy cuenta que la aguja de la temperatura se había levantado se había levantado mucha temperatura del motor entonces rápidamente pongo las balizas y me tiro a la banquina e intento echarle agua por acá porque pensé que se echaba agua por acá para poder recircular el agua al radiador en realidad después me doy cuenta de que era por acá por este otro lugar y bueno no me quedó otra que este esperar a que se enfríe un poco el motor porque si yo yo sacar esta tapa cuando está caliente el motor en funcionamiento me salta agua a mí entonces eso no era para nada seguro entonces espero que se enfríe cuando me cercioro de que esto no me va a pasar nada cuando saque este tapón se enfrío bastante lo saco y empiezo a tirarle agua el agua que nosotros teníamos para beber porque no teníamos agua destilada en ese momento digo nosotros porque yo estaba con mi mujer y mi hijo estaba con mi familia de vacaciones entonces este lo voy echando de a poco y enciendo el motor y bueno lo he echando o sea primero lo he hecho al agua espera un ratito cinco minutos vuelvo a echarle y así pero cinco minutos más como para no enfriar todo de golpe porque si no hace una reacción verdad porque al pasar de caliente a frío este hay algunas reacciones físicas que ocurren que que bueno que no son convenientes y podría rajar inclusive el motor se puede partir por esas contracciones que sufre y demás se ve que el motor estaba perfecto pues si no nunca hubiese arrancado y nunca hubiese recorrido 400 kilómetros de la vuelta así que fue echando agua hasta que bueno me aseguré que el motor funcionaba en condiciones normales y de ahí a unos pocos metros este tenía una estación de servicio así que me fui despacio hasta la estación de servicio que hay en ciudad de córdoba una eso este no me atendieron muy bien que digamos muy indiferente las personas que estaban ahí muy indiferentes este estaba entre la autopista rosario córdoba y amadeo no me sale el otro nombre amadeo sabatini la calle en la autopista y amadeo sabatini una esa la verdad que muy poca predisposición de la gente de ahí y bueno inclusive no pude comprar nada ahí de lo que necesitaba porque no tenía nada no había nada este un sábado después de las dos de la tarde no no tenían servicio de ningún tipo o sea de lubricantro y más solamente un surtidor de nafta o de combustible así que me las tuve que arreglar como puede como pude así que este es un poco la introducción de la historia la historia sigue pero la comparto con ustedes para para que si alguna vez le pasa puedan tener algunos recursos como para seguir adelante la reparación no es difícil y bueno yo lo había compartir ahora todo lo que me pasó todos los dramáticos lo van a ver a partir de ahora la verdad que ahora estoy bastante tranquilo bueno espero que lo disfruten y que les sea de utilidad hola acá este vídeo lo voy a titular qué hacer cuando el motor se sobrecalienta acá yo estoy en córdoba piense de hacer un pequeño paneo estoy en una habitación de servicio y bueno tuve que bajar de la autopista porque recalentó el auto lo compré hace un mes ahora un mes más o menos y bueno ya salí de viajar lo que estoy haciendo es limpiarlo estoy haciendo a mi mujer en los filmos de vacaciones que lo limpie porque se manchó todo con el agua del radiador y el agua del radiador es muy corrosiva y al ser tan corrosiva hay que limpiarlo sí o sí esto me está pasando realmente así que fíjense ahí está todo el óxido ya estamos limpiando algunas partes de la chapería para que no levante la pintura porque es altamente corrosiva así que lo que voy a hacer fíjense ahí estaba una pinchadura que le había hecho el dueño anterior una reparación y bueno eso es lo que voy a intentar reparar está hecho con una masilla ahí que no sirve para nada yo me confié como vi que andaba de la ida a la vuelta también me quise venir a mismas condiciones confiándome pero no, no dio resultado esa masilla se afloja con altas temperaturas y se vuelve a pinchar así que ahora voy a mostrar cómo se hace realmente o por lo menos qué hacer para poder safar y poder seguir camino este y la reparación puede llegar a durar muchísimo este bueno esto ahora ahora voy a seguir viendo qué hago bien este acá lo que yo tengo lo voy a mostrar en mi caja de herramientas ahí tengo unos guantes de látex siempre para que no me ensucia las manos este y que los materiales corrosivos y agresivos no me hagan mal simplemente la mano pero aparte es útil porque después uno pierde tiempo lavarse en las manos y demás lo que estoy haciendo es quitar la vieja reparación que tenía estoy haciendo con un estornillador y lo voy sacando de a poco hasta que salga ahora estoy filmando más o menos estoy mostrando cómo hago pero ahora voy a apagar la cámara y voy a seguir haciéndolo como estoy esto esto me pasó realmente no es que lo estoy mostrando como una condición como en condiciones ideales uno tendría que hacer esto me pasó fíjense que está todo manchado ahí tuvimos que limpiar todavía arriba porque se manchó este y se corre mucho la pinta entonces seguimos limpiando así que yo lo voy a ir limpiando una vez que lo limpie bien voy a mostrarles cómo estoy haciendo para salir de la situación este bueno espéreme esta espéreme bien lo que estoy haciendo es limpiando todo acá y bueno lo hice un poco con la trincheta un poco con el estornillador de esta forma para sacar fíjense que tenía toda esa pasta todo alrededor todo en esta superficie gigante yo no sé si estará más pinchado por otro lado espero que no como un plástico este no estoy seguro bien o que es bien lo que voy a hacer es lo siguiente la grieta esta la tengo que abrir yo para meter el material el material este es silicona alta en temperatura entonces voy a abrirlo así de esta forma y le voy a echar el material la silicona no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir fíjense como lo voy trabajando todo para que se meta adentro lo voy abriendo con este y con este lo voy metiendo lo mismo del otro lado la voy metiendo lo voy a ir con la trinchita con la trinchita mejor todavía con la trinchita mejor todavía con la trinchita mejor todavía es que se puede con la trinchita mejor y el nos se es un pequeño cordón es un pequeño cordón bueno, que me va a hacer esto el tapón tiene que estar por dentro entonces por eso metí el material un poco hacia adentro entonces cuando el agua empuje hacia afuera no va a poder salir porque va a empujar ese tapón que está por dentro lo va a empujar hacia afuera y aparte tiene por fuera o sea superficialmente tienen otra capa de silicón a alta temperatura entonces tanto de afuera como de adentro el agua no va a poder salir hay que esperar a que se seque y ya está la reparación más o menos sería esa yo de todas maneras como no conozco la profundidad con la que está roto esto o mejor dicho todas las averías que tiene no las conozco voy a encender el auto voy a ver después de que esperar que se secó esto voy a ver por donde más sale agua y bueno, si no sale agua por ningún lado lo voy a dejar así así que esto sería más o menos este por lo menos los primeros pasos listo bien, voy a hacer un par de comentarios al respecto de esto la superficie la limpie yo con una trincheta la raspe un poco a toda la superficie la intención no es que pegue este material sino que se forme un tapón entonces vuelvo a repetir se abre la grita donde se hizo la fisura o el escape del radiador se mete el material la silicona de alta temperatura que soporta la alta temperatura y eso forma tapón seca más o menos en 20 minutos es recomendable yo recomiendo por lo menos esperar una hora y después este y después de una hora de usarlo 24 horas termina de sellar y bueno este ya se puede usar sin ningún problema yo lo voy a usar voy a esperar una hora y voy a seguir camino porque tengo un largo viaje bien fíjense lo que voy a hacer es cambiar el aceite ahora porque yo no se lo cambié no se lo había hecho el cambio y bueno entre una recalentada y el aceite viejo no me inspira mucha confianza es más es más el aceite me puede llegar a salvar el motor en caso de un recalentamiento así que compré un aceite cualquiera un aceite barato como para cambiarlo ahora hacerlo circular y después poner un aceite mejor es más no le voy a hacer cambio de filtro nada este así que miren ahí tengo la reparación esperando a que se seque y este bueno le voy a hacer el cambio de aceite fíjense acá saco la tapa voy a reservar por acá saco la varilla la voy a poner por acá ahí y listo saco el tapón del cárter que está por acá abajo nada más se los muestro porque no los voy a hacer acá está el tapón del cárter ven y lo voy a sacar y voy a poner acá abajo para que chorree el aceite y listo y lo voy a reponer bueno miren acá estoy súper incómodo pero lo voy a lo voy a filmar igual para ustedes fíjense como abrí con una trincheta lo corté a ese bidón como para no tirar el aceite en cualquier lado así que a este tapón le puse la llave estaba medio medio duro así que le pegué a la llave acá le pegué unos esperen que voy a hacer más gráfico le pegué unos golpecitos ahí es un suplemento que tengo lo usé para golpear lo golpeé lo aflojé y ahora me dispongo a sacar el tapón que no sé qué tan fácil será quitarlo no sé si le puse con la mano no le puse acá muy bien la verdad que tiene un poco de paciencia la verdad que estoy un poco nervioso porque estoy en un lugar que no conozco se acerca gente por ahí la parte bueno cuando lo ven a uno que está en una situación medio difícil también algunos tienden a aprovecharse pero en la estación de servicio si había un lugar apropiado donde yo pudiera hacer este trabajo dijeron que no así que ahí vamos ahí está él está chorriendo el aceite por lo menos no lo estoy tirando en el piso acá está el tapón tengo los guantes nada más tengo que esperar a que se vuelque todo el aceite ya casi estoy estoy listo nada más tengo que volver a poner el tapón y volver a rellenar con aceite bien acá sigo con el drama lo que voy a hacer es reponer el aceite lo que no tengo es embudo lo voy a tratar ahí tengo el aceite viejo ya le puse la debe ser con cuidado a ver ahí que resulta ahí fue bien bueno ahí le estoy echando el aceite que voy a usar ya le puse el tapón todo voy a hacer más despacio voy a echar cuatro litros no tiene mucha ciencia esto lo que pasa que esto quizás lo tendría que haber hecho yo antes de viajar pero como vi que la persona que me lo había vendido era bastante serio y responsable entonces bueno no lo cambié el aceite el aceite de última ya al final del viaje tiraba yo creo que no iba a tener problemas pero al tener este problema del radiador y demás que bueno este muchacho ya me lo había comentado que tenía una reparación en el radiador yo me me animé nada más y bueno me confié un poco y y me pasó esto entonces lo cambio el aceite simplemente como precaución para no tener ningún tipo de problema bien ya está para no tener problemas voy a fijar si hay algo de aceite abajo no se ha voltado nada porque en una de esas bien estoy buscando la llave para mostrarle algo pero a la llave cuando yo ajuste el tapón le di de unos golpecitos con la punta con algo no no le hago fuerza con la mano colgándome haciéndole mucha presión sino de forma intermitente con unos golpecitos eso para tener en cuenta como para no barrer las roscas simplemente pongo el tapón ahí la varilla de aceite ya casi la tengo limpia voy a pasar un poco el dedo la verdad que no la termino nunca limpia y voy a medir el aceite saco en una medida aceptable y bueno y con eso me voy a ir así que en eso esto recalentó yo todavía estoy esperando en todo este proceso que esto se se pueda solidificar ahora le voy a dar una prueba ya que terminé hacer todo esto del aceite filmar y compartir y demás este voy a ver que resultado me dio y si bueno se rompió en otro lado tengo que abrir nuevamente la fisura donde está abierto puede ser por acá por cualquier lado bien acá llegué a mi casa ahí estoy enfocando la reparación que hice el radiador y todo el desastre que me hizo cuando cuando empezó a salir el agua el radiador voy a mostrar acá está el otro auto el 18 que todavía lo tengo está ahí bajo la sombra ahora tengo que arreglar este porque les voy a contar que me pasó la reparación que yo le hice esta de acá arriba quedó bien pero la de acá abajo lo que ocurrió fue que como esta la dejé secando dos horas y esta nada más que la mitad una hora esta pudo endurecer bien pero esta no entonces cuando levantó temperatura y presión de agua y vapor y todo este el radiador se me hizo este globito que ustedes ven acá y se me empezó a filtrar un poco de agua entonces tenía que ir despacio porque yo notaba que a las 2000 revoluciones el auto no despedía agua pero a las 3000 revoluciones sí entonces tenía que ir al principio iba a menos de 60 km por hora que son menos de 200 revoluciones en quinta después me iba animando porque lo iba revisando en las estaciones de servicio y bueno me di cuenta que a las 2500 revoluciones todavía si despedía un poco de agua era muy poca el agua que despedía y como no levantaba temperatura ni nada el motor entonces podía ir más o menos entre 80 y 90 kilómetros por hora pero fui levantando la velocidad a medida que me daba cuenta de que estaba fuera de peligro a las 3000 revoluciones ya el agua salía a borbotones y no no podía no podía ir directamente a esa velocidad porque perdía agua el radiador así que lo que voy a hacer ahora es repararlo yo lo abría acá tengo la tapa este le abría el radiador cada tanto con el motor apagado y este no sabiendo ya que el motor o mejor dicho el radiador no tenía agua demasiado caliente como para que me salte a mi en la cara ni nada entonces este bueno esa fue toda mi experiencia eso fue una experiencia bastante quizás incómoda o quizás puede llegar a ser una una experiencia común que nos puede llegar a pasar que tengamos en común mejor dicho una experiencia que tengamos en común todos de que nos puede llegar a suceder o no sucedió ya y bueno yo lo comparto esto como para que todos tengamos un recurso más para 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 poder salir de la situación verdad a mi me funcionó me funcionó o sea me sirvió porque yo a mi casa llegué aunque demoré mucho en venir porque tendría que haber venido a una velocidad por lo menos de 100 km por hora pero bueno no podía este lo que pasó fue que al tener el otro la otra reparación vieja que tenía que la había hecho el otro dueño la había hecho hacer el otro dueño quizás lo hizo él la verdad que ni idea estaba hecho con una masilla que esa masilla que todos conocemos o muchos conocemos viene en dos partes después uno lo une a esas dos partes y lo amasa se activa el material ese se aplica y se endurece verdad y queda bien duro pero cuando eso se sobrecalienta se deteriora el material y se se sale bien entonces para mi es mucho mejor esto ahora lo voy a reparar como corresponde y bueno voy a hacer otro video más al respecto pero para zafar como decimos acá para zafar o para salir del paso o o para salvar la situación esto sirvió y sirvió a mi y espero que les sirva a ustedes también bueno este pude salir de la situación yo este video lo quería compartir más que nada compartí con toda la incomodidad que eso significaba filme todo porque me pareció interesante compartir lo que realmente me estaba pasando porque a alguno le puede llegar a pasar lo mismo con cualquier auto con este auto el Corolla o con el Renault 18 o con el que desea porque ahora los radiadores vienen con partes que son plásticas antes no los radiadores viejos no venían con partes plásticas este y bueno pero ya sean partes plásticas o de metal uno puede recurrir a la silicona que resiste alta temperatura y reparar el radiador bueno quizás alguno le esté pasando lo mismo que que a mí y justo en este momento cuando están mirando el video y le puede llegar a ser de ayuda este y más allá de los costos que implica la reparación porque uno lo puede llevar a reparar y demás porque cuando uno está en medio de la nada es importante tener algún recurso porque a mí pasó un día sábado de la tarde donde no había lugares a disposición como para que me repararan nada pero yo de todas maneras aunque lo hubiera yo lo iba a reparar solo porque bueno es mi personalidad este pero le puede ocurrir a alguien un domingo un domingo donde no haya actividad comercial ni atención ni nada este y bueno no le quede otra quizás que esperar a la grúa de remo de carlos bueno y esto es quizás una solución importante para todos quienes les interese salir de una mala situación bueno espero que les haya gustado si es la primera vez que ven mis videos bueno yo soy Adrián Carrizo se pueden suscribir a mi canal y bueno si les gustó el video denle like pulgar arriba compartir estos videos esto me ayuda un montón a mí este y me motiva me motiva mucho cuando veo las cantidades de suscripciones la cantidad de visitas a los videos al canal y a lo que sea este y cuando en facebook me encuentro con gente que me comenta y me dice que compartes mis videos porque son de ayuda la verdad que me llena de satisfacción este así que muchas gracias aguardo sus comentarios y hasta la próxima muchísima Gracias.